Estas abiertas, calidad, nieve, primavera, solo quedan libres el 10% de las plazas hoteleras. Perfecto, perfecto, está todo bien. Las pistas muy bien, muy bien, se mantiene muy bien la nieve. Y a lo mencionado se suman las procesiones que han elevado las reservas de última hora en ciudades como Málaga y Sevilla. Así que, sin datos definitivos y como resumen... Estamos todos contentísimos porque esto es un preámbulo de lo que va a ser el verano, estamos llenando todos los días. De hecho, según algunos portales, en esta Semana Santa, uno de cada cinco viajeros en España ha escogido Andalucía. Dos jóvenes almerienses han creado la primera empresa en España que adapta las nuevas tecnologías y las viviendas a los invidentes. La ONCE le ha concedido el sello para certificar que sus productos cumplen la normativa. Uno de los emprendedores es ciego y el otro deficiente visual. Es Jorge, uno de los dos socios de TechNow, empresa que han creado para facilitar a los invidentes el uso de los ordenadores y las nuevas tecnologías. Los teléfonos inteligentes serán su herramienta principal. Con ellos quieren eliminar las barreras en sus viviendas, aunque su gran apuesta es que los discapacitados visuales puedan incluso manejar una vitrocerámica. Le ponemos un sistema de voz a través de tramas a un móvil, a una aplicación de móvil. Entonces, el usuario, a través de su móvil, puede manejar la vitrocerámica, el horno, la lavadora, ver cuánto tiempo le queda, apagarla, todo lo que es más autonomía para esa persona. Lo que va a hacer una persona viviente, pues que él pueda tener la oportunidad también de tener esa autonomía, no depende de terceras personas, por ejemplo, para hacer la comida. Han pensado en todo, hasta las tarjetas de visita, no solo en braille. También llevan un dispositivo QR que permita la lectura de datos. De momento dirigirán su servicio a particulares y a la pequeña y mediana empresa. La moda española despide hoy a uno de sus grandes diseñadores. Pedro del Hierro ha fallecido en Madrid de una afección cardíaca. El modista tenía 66 años y se había retirado en 2011 por motivos de salud. Fue un diseñador que triunfó tanto en la alta costura como en el pret-a-porter. De padre pintor se crió en un ambiente artístico. Sus dos grandes aficiones eran el diseño y la pintura, aunque desde muy joven se sintió atraído por el mundo de la moda y a los 21 años montó su primer taller. Enseguida sus colecciones cosecharon grandes éxitos tanto en España como en Europa y América. Con 28 años se convirtió en el miembro más joven de la Cámara de Alta Costura, a la que pertenecían modistos como Pertegaz o Pedro Rodríguez. En sus creaciones siempre ha destacado el dominio del color, la inspiración de la naturaleza y su audaz diseño. En 1981, Pedro del Hierro dio el paso definitivo al pret-a-porter, moda más cercana al público y comercial, y se convirtió en el primer diseñador español con boutiques propias en grandes almacenes. En 1992, un grupo de distribución textil compró la totalidad de su firma, con la que el creador colaboró hasta 2002. En 2011, problemas de salud le apartaron definitivamente de la experiencia.